Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Comerciantes de la terminal de buses del mercado municipal de Masaya Exigen a las autoridades ordenen esta área Así lo vemos en el siguiente reporte de Noel Gallegos Desde hace varios años La terminal de buses del mercado municipal de Ernesto Fernández de Masaya Se ha visto muy afectado por el desorden generado por algunos vendedores Esto ha ocasionado problemas entre los mismos comerciantes Porque aseguran que la Intendencia no ha puesto su autoridad en este caso Esto tiene, a veces tiene su tiempo que medio controlan Pero hay más descontrol que control Aparentemente, ¿verdad? Estamos aquí es que haya una autoridad que frena todo este desorden, ¿verdad? Porque cada vez, todo el tiempo se hace un caos Y más los diciembre, ahorita que se los avecina, ¿verdad? Que ya casi estamos finalizando este año Estamos en un desorden que hace poco empezó de nuevo Ante esta problemática también se le suma el mal estado del asfalto Y la acumulación de basura Por lo que los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades competentes Para que le den una pronta solución Al día yo le estoy pidiendo de que venga y que mire esta situación Y que el intendente que también nos entiende Y que nos dé un lugar a nosotros Donde podamos estar y que nadie nos esté estigando El desorden de la terminal no solo afecta a los comerciantes Sino también a los transportistas Porque aseguran que todo esto puede ocasionar algún accidente A la hora de ingresar o salir de esta parada Y nos gusta la manera como ordenar el componente A ellos lo que les interesa Son las divisas Aquí es un desorden Porque entran vehículos particulares Se patean donde ellos quieren Y nosotros no tenemos ni el de patearnos Y es un solo problema Este ha sido un reporte Desde la ciudad de Masaya Para Voces en Libertad En Chinandega Una niña de 12 años fue reportada desaparecida Y luego localizada Aunque este caso tuvo un feliz término La violencia contra las mujeres no cesa Así lo vemos en el siguiente reporte de Radio Darío La denuncia de la desaparición De una niña de 12 años de Chinandega Circuló rápidamente en las redes sociales Luego de que su padre diera a conocer Que su hija no estaba en casa Pobladores, medios de comunicación locales Y páginas de diferentes redes sociales De activistas de derechos humanos y feministas Compartieron la publicación Y se dispusieron a la búsqueda Finalmente, la niña fue localizada No por la policía Sus captores vieron las publicaciones Y la determinación de la familia que la buscaba No tuvieron más remedio que entregarla Según la antropóloga feminista María José Díaz Este caso devela cambios positivos En una sociedad que no está dispuesta A naturalizar la violencia contra las niñas Son años y años en decir que esto no es natural Y que esto se trata de un delito Y estamos empezando a ver Para mí, resultados optimistas Ya hay disputas Sobre qué significa lo que le ha pasado Propio de la crisis institucional, humanitaria Que vive el país Es que no hay un Estado que busque No hay un Estado que nombre No hay un Estado El hecho de que el papá se movilizara Y que la presión social empujara A que devolvieran a la niña Significa que la gente que tenía a la niña Tenía miedo, pero del juzgamiento social Tenía miedo de esta nueva forma Digamos, en que se manifiesta la policía Que es abusiva profundamente Y por eso la devuelve Por la presión mediática de las personas No porque la policía desarrollase una investigación Se sigue investigando Yo no creo que exista tal investigación ¿Por qué? Porque en el sistema de la policía Hace años que se desmontó La comisaría de género La comisaría de la mujer Se desmontó todo lo que se tenía en disposición Para investigar este tipo de crímenes La menor se encuentra en el regazo seguro de su familia Al menos 29 niñas desaparecieron El año pasado de sus hogares La mayoría de estos casos Se registraron en zonas rurales Y no tuvieron un adecuado seguimiento estatal El secuestro de menores de edad Y casos de abusos No se documentan con cifras claras De Radio Darío para Voces en Libertad Katia Reyes Jueza sandinista emite orden de captura Contra cuñada, esposa y suegra De Juan Sebastián Chamorro Detalles en el siguiente reporte De 100% Noticias Soy Victoria Cárdenas Esposa de Juan Sebastián Chamorro Y estoy siendo acusada ilegalmente Por la vía penal Por la alcaldía de Managua Estoy hablando también por mi madre Victoria Lacayo Quien es viuda Y de la tercera edad Y por mi hermana Gabriela Cárdenas Quien reside fuera de Nicaragua La alcaldía de Managua Está procediendo ilegalmente Contra el sector privado Pequeñas, medianas y grandes empresas Están amenazando a los empresarios Con encarcelarlos Si no pagan los reparos Que arbitrariamente imponen A los contribuyentes Inmobiliaria Intermeso Es una sociedad de tres mujeres Y precisamente al estar compuesta De tres mujeres Pensaron que iban a doblegarnos Con intimidación fiscal Es absolutamente falso Que la sociedad Haya tenido ingresos De 325 millones de Córdobas Entre el 2017 y 2019 Como consecuencia Le imponen a la sociedad Un reparo exorbitante Por 9 millones 478 mil Córdobas Este reparo es absurdo Tomando en cuenta Que la mayoría de los lotes Se vendieron Ya hace más de 13 años Se trata de un cobro expropiatorio Por falsos ingresos Hacemos el día de hoy Esta denuncia pública Porque tenemos la verdad A nuestro lado Aunque esto implique Poner en riesgo Mi libertad Y la de mi madre Esta acusación injusta Afecta nuestra libertad Patrimonio Reputación Y bienestar emocional Es obvio Que el actuar Y las posiciones De mi marido Juan Sebastián Han sido determinantes En esta acusación Tan injusta Nosotros No nos dejaremos intimidar Durante toda mi vida He actuado Conforme mis principios Y lo seguiré haciendo En un estado de derecho Yo podría demandar A quienes me denigran Y denigran a mi familia El día de hoy Mi familia se niega A ceder a esta intimidación No solo por nosotras Sino por muchos nicaragüenses Que en este momento Están siendo víctimas De este modo de actuar Del régimen El ejército de Nicaragua Cumplió ayer 42 años En medio del descrédito Más profundo Desde la fundación Así lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Investiga El ejército de Nicaragua Cumple hoy 42 años En medio del descrédito Más profundo Desde su fundación Estados Unidos Sancionó al jefe militar Julio César Avilés Por su fidelidad Al gobierno De Daniel Ortega Y su falta de acción Para desarmar A civiles pro gobierno Durante las protestas De 2018 Mientras Avilés Ha prometido fidelidad A la pareja presidencial El ejército Además se ha visto Involucrado En actos De detención A opositores Por lo que A juicio De muchos analistas Se expone A la institución Militar A sanciones Por parte De Estados Unidos Dora María Telles Ex militante Sandinista Asegura Que el ejército Que el ejército Es hoy Una de las instituciones Más despreciadas Por los nicaragüenses Francamente Ortega Y Murillo Y Murillo 2019 En Nicaragua El eurodiputado Expresa Expresa que a raíz De la concesión De este país De un préstamo Por parte Del Banco Interamericano De Desarrollo Han logrado conocer Que el gobierno De Ortega Trasladó a esta institución Su prevención De más de 5 millones De contagios Y hasta 23 mil fallecidos En claro contraste Con la proyección Inicial Del Ministerio De Salud Que refleja 32 mil 500 Contagios Y 800 fallecidos Por tanto Bausá explica Que hay una disparidad En las cifras Comunicadas A la población Y a organismos Internacionales Lo que pone En evidencia Que el gobierno De Nicaragua Oculta a la ciudadanía La escala real De la pandemia Para justificar Su pasividad Mientras que Admite en privado Las graves carencias En su respuesta Al virus Por eso El eurodiputado Pregunta en la misiva Que si las autoridades Nicaragüenses Han trasladado Al servicio De acción exterior O los estados Miembros Alguna estimación Del impacto Del COVID-19 En el país Al comienzo De la pandemia Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos A que se suscriba A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tomen todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz No hay progreso No hay progreso